Además quiero agregar que los políticos cuando están en campaña dicen una cosa y después que son electos hacen otra. Y Dani Rodríguez cuando estaba haciendo campaña decía que iba a pedir para la comunidad más de IKEA para los niños, gestar para los niños y principalmente en nuestras escuelas más pre-K porque la comunidad lo necesitaba. Siempre se quedan 30, 40 y a veces hasta 50 niños en lista de espera porque nada más es solo dos pre-K, un monolingüe y un bilingüe. Él decía eso y nosotros le apoyamos, pero de dicho al hecho hay muchos. No sé si es que después que llegan ahí hace la política que ellos cambien su mente porque él decía una cosa con nosotros y ahora está haciendo otra. Y estamos muy en desacuerdo y muy descontento con él y no lo apoyamos y no creo yo que él pueda seguir. ¿Quién vive en una escuela privada? Y tiene a... él fue maestro de escuela pública pero su hija estudia en una escuela privada donde no sé qué cantidad de dinero pagará al año. 50 mil. 50 mil dólares. Entonces nosotros estamos muy en desacuerdo en la co-ubicación. Queremos que los políticos cuando lleguen hagan lo que prometen y que miren hacia atrás, que no se olviden de la masa pobre, que eso es lo que somos nosotros, que nos dan las espaldas. Gracias. Los padres unidos jamás serán vencidos. 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 Muchas gracias Mercedes. A continuación una madre envuelta por muchos años en este proceso de lucha por seguir mejorando la calidad de la educación. Sus hijas y sus hijos son producto del sistema. Ella se siente muy orgullosa, por eso está aquí, porque entiende que vale la pena seguir defendiendo y fortaleciendo el sistema de educación pública. Con nosotros, Yudelca Valdés, presidente de la escuela pública y es 52. Su esposo y su hijo son cinco y que vengan dos familias más a vivir en su casa. Así se siente. No puedes usar el baño cuando tú quieras, tienes que pedir permiso. No puedes usar la cocina cuando tú quieras, tienes que pedir permiso. No es bueno. Cuando yo le pregunté al distrito por qué hacían estas decisiones, por qué ponían más de una escuela en un building, dijeron que se sentaban allá abajo en su oficina y decidían que eso era lo mejor para el distrito. Pero no están en el building, no están viendo los efectos, no saben que eso no es lo mejor para el distrito. Deben de parar las ubicaciones. No son buenas para los niños, no son buenas para la moral del building, no son buenas para la moral de los que trabajan ahí. Por favor, díganle no a la coubicación. No a la coubicación. No a la coubicación. Debe haber otra cosa que se pueda hacer para que la escuela funcione. Pueden poner a un principal que tenga más, que sean fuertes, que puedan dirigir la escuela. Dividirla en pedacitos no sirve. Por favor, el que esté de acuerdo con eso, por favor piense cómo se sentiría usted viviendo con tres familias más en su casa. Y después tomen las decisiones. Gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Definitivamente que sí se puede. Cuando los ciudadanos, y hablo en general en este momento, cuando los ciudadanos que están conscientes de su responsabilidad social, hacen acto de presencia en condiciones como las que tenemos en este momento. donde está siendo golpeado uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad, la educación. Cuando nosotros realizamos o tomamos iniciativas que van en contra del mejor desarrollo y la calidad de la educación, estamos atentando contra el presente y el futuro de nuestra comunidad. estamos atentando en contra de un futuro que definitivamente debe ser basado en la educación. Debe ser basado en que las escuelas que tenemos en nuestra área respondan a la mejor calidad que necesitan nuestros hijos para ser ciudadanos conscientes de su responsabilidad. Nosotros llamamos la atención de nuestros oficiales electos por el caso omiso que han hecho a lo que es el interés de nuestros niños y de nuestra comunidad. No a la co-ubicación, porque eso retrasa la calidad en la educación de nuestros niños. Eso retrasa el aprendizaje de ellos. Y yo creo que nuestros oficiales electos están conscientes que muchos de esos padres que están en estas escuelas, que hoy están siendo co-ubicadas, van a tener derecho al voto. Voto en las primarias de septiembre y voto en noviembre. Y ahí, ahí estos padres le hablarán el único idioma que entienden los políticos, que es el voto. Allí, los padres de estas escuelas pasarán factura a ustedes, representantes políticos de los dominicanos aquí. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el proceso que se ha ido tomando para la co-ubicación de nuestras escuelas. Co-ubicación significa retraso para nuestros estudiantes. Un retraso que nuestros mismos políticos han propuesto en base a no buscar los recursos que se hacen necesarios en estas escuelas para prepararlas y ofrecer educación de calidad. Ustedes, oficiales electos, son los culpables de que hoy se esté dando un planteamiento de co-ubicación. Ustedes serán responsables de la desaparición de la Escuela Juan Pablo Duarte. Ustedes, políticos que dicen representarnos a nosotros los dominicanos. No a la co-ubicación. No, 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 a la co-ubicación. No, 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 a la co-ubicación. La primera de muchas que se esperan. Iremos a las oficinas de todos los oficiales electos. Esta es la primera que estamos iniciando. Así es que prepárense y al pueblo que sepan por quién votan. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. No nos podemos retirar de este evento sin escuchar un testimonio sumamente valioso producido del corazón, vivido en espíritu, en alma y cuerpo. Me refiero a nuestra querida Miriam Aristi, que salió de una escuela que fue co-ubicada y ella en ese momento fue la protagonista, la protagonista de vivir con la asociación de padres, lo que pasó en esa escuela y lo que sufrió en esa escuela. Miriam Aristi, con nosotros. Hola. Digo, mi español no es muy bueno. Lo importante es que se entienda. Pero las co-ubicaciones destruyen la escuela y en el proceso destruyen la comunidad. Porque cogen niños del mismo vecindario y los ponen contra uno al otro. Cogen padres, familia, uno contra el otro. Y todo el mundo peleando por lo que es un derecho en este país, una educación gratis garantizada en tu comunidad. Colocarnos, le digo mi experiencia en una escuela colocada, siendo en la asociación de padres, en vez de los padres estar enfocados en su escuela, en eventos para su niño, en recautar fondos, te tiran a un año entero peleando y reuniones y sistemas. Te tiran en un mundo que como padre uno no está preparado y está hecho para que los padres fracasen y la escuela sea co-ubicada. Nunca resulta en algo bueno. Yo estuve en una escuela a los dos años de la co-ubicación y seguían los problemas. Los principales no se llevan. No había acceso a la cafetería, al gimnasio, como dijo Yudelka. O sea, es tener una familia bien grande en tu casa y tú tienes que pedir permiso para lo más básico hasta usar la nevera. Es algo malo, negativo, y tenemos como una comunidad luchar contra las co-ubicaciones de toda forma y manera, aunque no sea tu escuela, aunque sea una escuela cerca de ti, hay que unirse y pelear contra esta práctica que no ha tirado el Departamento de Educación porque nunca resulta en algo bien. Gracias. Gracias.